¿Qué le habría hecho? ¿Por gado o por determinante? Pues le habría hecho por determinante también. Esto lo he hecho por determinante. Ah, ¿lo lo he hecho por determinante? Mira. Esto lo he hecho por determinante. Esto es mucho más fácil. Tienes que buscar. Primero coge uno de rango 1. Determinante. Esto va en el distinto de 0, entonces rango 1 lo sé. Coge uno de rango 2 y hace el determinante. Y hace el determinante. Menos 3. Como es distinto de 0, el rango es por lo menos 2. ¿Vale? Y ahora hago como uno, por ejemplo, a este. Y hago determinante. Entonces 0, 12, 0. Da menos 3, da distinto de 0, por tanto, el rango es por lo menos 3. ¿Vale? Porque hay un menor. Menor es coge tres columnas, cuyo determinante es distinto de 0. Eso quiere decir que las tres filas son linealmente independientes. Que te da 0, coge otros 3. Que te da 0, coge otros 3. Hasta que todas las combinaciones de 0. Por ahora no. Pero más adelante habrá alguno de 3 por 3 que haya que hacer tres combinaciones. Pero con música hace 3. ¿Y le sale un número con la mujer o lo dejo ya? Ya, es que el rango es 3. Cuando te sale 0, habré que seguir probando.